Duzakawi EPSI lidera Donatón para los indígenas huiguas desplazados por el conflicto armado que se registra en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué está pasando en estos momentos? Desde el día sábado a las 11 de la noche, enfrentamientos entre dos grupos paramilitares, las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidos también como el Clan de Golfo y los Pachenka. Una disputa territorial, pero que sin duda alguna está poniendo en riesgo la vida, la pervivencia, tanto física como cultural del pueblo huiguas. Te cuento algo, nosotros desde el año 2004, por una decisión de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, somos sujetos de protección especial por parte del Estado colombiano, mediante el alto 004, el cual nos dice que nosotros estamos en riesgo de desaparecer físicamente y culturalmente, y que es deber del Estado colombiano garantizarnos a nosotros las condiciones mínimas para poder subsistir, y eso no está pasando. En este momento la mayor cantidad de personal desplazado está ubicado en Casa Indígena, en Rihuacha, porque obviamente donde se presentaron los combates, que es en Limón Carrizal y el sector de la Laguna, es una zona que la mayor forma, o la mejor forma de huir para no perder la vida en este cruce de disparos, es saliendo hacia la ciudad de Rihuacha. Hay alrededor de 400, el censo nos dice que hay alrededor de 400 personas, más de 76 familias, pero esto está creciendo, día a día está creciendo, la reacción y la protección por parte del Estado está generando, o sea, la muy poca reacción está generando que cada día sean más personas desplazadas, es decir, el conflicto se está extendiendo por desplazamiento de un grupo hacia el otro, y entonces hacia las comunidades donde se aproximan, la gente cuando ve el personal armado que está huyendo, o que está haciendo tránsito, pues también toma la decisión, para no repetir la historia de más muertes, de más asesinatos de nuestra población indígena huigua, toma la decisión de salir a los cascos urbanos. Ya no solamente Rihuacha, ya también tenemos población indígena que está saliendo hacia San Juan. Bueno, yo soy de los que considero que los recursos desde la institucionalidad deben estar garantizados para atender, sobre todo cuando desde el año 2004 hay un auto 004 que le indica, destine los recursos tanto financieros como de capacidad instalada de protección para la salvaguarda de la vida de esta población indígena. Eso debe estar reservado. Sin embargo, como no ha sido efectiva esa protección, hemos acudido aquí de forma voluntaria a que la gente haga unos aportes, pueda hacer lo que esté a su alcance para que de alguna manera podamos aliviar el peso del desplazamiento forzado que hoy está viviendo nuestra población huigua mayoritariamente hacia la comunidad de Rihuacha. ¿Qué pueden traer los que desean aportar y a dónde pueden hacerlo? Bueno, generalmente en víveres siempre se piden los no perecederos, también frazadas, también colchones, colchonetas, hamacas. Nosotros somos muy dados a dormir en hamacas por la misma circunstancia en que vivimos en el territorio. Entonces, la hamaca es un elemento fundamental para nosotros dormir más que los colchones. Y estos temas de medicamentos también para atender las situaciones de salud que generalmente se presentan cuando hay hacinamiento por estos desplazamientos. ¿Y a dónde pueden traerlos? Bueno, Duzacavi y EPS aquí en Valledupar y en todos los puntos, en todas las 22 sedes que tiene Duzacavi está dispuesta. De hecho, los empleados de la entidad ya han hecho una primera recoleta a nivel personal y Duzacavi y EPS también, garantizando primero la atención, ¿verdad?, como asegurador, garantizando a través de su represtadora la atención de la población, pero también haciendo un esfuerzo para atender de manera, digamos, puntual la contingencia en términos de alimentación, que es una de las necesidades más grandes que tenemos. La alimentación de más de 400 personas en estos momentos representa un alto costo diario. Y si la institucionalidad no lo ha hecho en la forma en que tiene que hacerlo, pues obviamente tenemos que acudir a la solidaridad y al respaldo de la gente.